...con el móvil, estamos en Crespo, Soña. Así es, saludamos a nuestra compañía de tareas, Lizandra Dittler. Adelante, contanos, Lizandra. Soña Martín, ¿qué tal? Buen mediodía, buen lunes para todos. Así es, aquí nos encontramos en Crespo, en una de las esquinas céntricas, les diría, de la localidad donde se está inaugurando, como ustedes bien decían, la nueva sede renovada, modificada, también en otro lugar estratégico, por cierto, del Instituto del Seguro de Entre Ríos. Y me encuentro junto al intendente de aquí de Crespo, Darío Schneider, y también el presidente de IAPSER, Juan Domingo Arabona. Bueno, en principio, explicarle a la gente el punto, el lugar donde nos encontramos, decíamos, buen punto para instalar esta oficina, ¿no, intendente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad, inmejorable el lugar que han elegido para esta nueva sede del Instituto del Seguro de Entre Ríos. Y, bueno, hoy, un poco inaugurando el lugar, que ha quedado muy lindo. Y, por supuesto, que en esta nueva esquina es como que va a estar mucho más visible todo lo que es el Instituto del Seguro, que hace muchos años que está en la ciudad. Pero, bueno, tomando un nuevo desafío y, bueno, obviamente una nueva etapa, creo que en el crecimiento del Instituto para el servicio que presta en la ciudad, que es muy importante. Y yo creo que, bueno, de alguna manera también tiene que ver todo lo que se viene trabajando en la ciudad para que, bueno, prioricen también la localidad con una inversión de esta característica. Así que uno no tiene más que palabras de agradecimiento hacia, bueno, la gerencia del Instituto Provincial, que nos tenga en cuenta. Y, bueno, obviamente la ciudad va a saber responder a todas estas inversiones que se están haciendo. Ahora, bueno, decíamos, el Instituto del Seguro que ya prestaba servicios aquí en Crespo, pero de alguna manera sigue apostando e invirtiendo. Sí. La verdad que nosotros nos hemos planteado como estrategia comercial el desarrollo y una mayor visibilidad del Instituto dentro de la provincia y fuera de la provincia. Pero tengo que destacar que Crespo es la agencia más importante que tenemos después de Casa Central en la provincia y es un reconocimiento a la ciudad de Crespo, al sector público, al sector privado, del apoyo que ha recibido. Nosotros llevamos 70 años y, bueno, y esto es replantear 70 años más de una compañía que es de todos los entrerrianos y destacar esto, ¿no? Porque Crespo, la actividad privada, es una ciudad muy pujante, una ciudad que tiene un desarrollo en el sector agrícola y en el sector comercial importante. Y, bueno, queremos darle a la ciudad de Crespo un mayor servicio, un mejor servicio, un mejor lugar donde se pueda acercar y atender no solo al sector público, sino al sector privado en un buen ambiente con una mejor prestación de servicio. ¿Qué rol, qué importancia tienen aquellas oficinas que se desprenden de la sede central de Paraná? Por ejemplo, esta. Bueno, la finalidad es la de un servicio, estar más cerca del asegurado y del productor. El productor es nuestro mejor aliado en la comercialización de nuestros productos y el asegurado se merece una atención. Así que, bueno, esa es la finalidad específica de esto, ¿no? Es decir, brindar un mejor servicio al asegurado y al productor. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bien, hasta así entonces la palabra de Orabana como presidente del IAPSAR y también de Darío Schneider como intendente de Crespo. Esta es la nueva oficina, Sonia Martín, la estamos viendo aquí en Imágenes, en una esquina céntrica de aquí, de esta localidad, con distintos servicios e instalaciones. De esta manera queda inaugurada la sede entonces del IAPSAR aquí en Crespo. Bueno, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.